Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Aquí el que caminó sobre las aguas, aquí el que caminó sobre las aguas. Aquí caminando está, aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado. Lo siempre tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí, caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando.